¡Hondurens! ¡Hondurens! ¡Fue la semana! De esa forma, los migrantes hondureños varados en México que buscan lograr el sueño americano expresan su descontento con el gobierno y la compleja situación que se vive en el país y que los orilló a dejar sus hogares buscando un mejor futuro en los Estados Unidos. Los migrantes también están cosiéndose sus bocas como una forma de protesta pacífica ante la indiferencia, tanto de las autoridades mexicanas como de sus países de origen. Creo que esa es la manera de interpretar la respuesta que ellos tienen o cómo se están mutilando sus labios, costurando para decir, si ustedes callan, nosotros vamos a actuar desde el silencio, pero evidenciando cuestiones que siguen pasando y que necesitamos respuestas. La protesta cosiéndose con hilo y aguja los labios que realizaron seis migrantes de Honduras, El Salvador y República Dominicana en representación de los miles de extranjeros que se encuentran estacionados en Huitzla, Chiapas, al sur de México, es una forma de presión para pedir fórmulas migratorias múltiples al gobierno azteca. Pero el tema no debe recaer únicamente sobre los mexicanos y debe ser atendido de inmediato a través de la Cancillería hondureña, sugieren. Los cónsules respectivos deben de actuar de inmediato en atender estos reclamos, estas exigencias de derechos que nuestros compatriotas están realizando y prestarles la debida atención que se les debe brindar de parte de las autoridades hondureñas principalmente. Telenoticias buscó una reacción en el Consulado de México para conocer su versión sobre las protestas de los migrantes, pero se llamaron al silencio y se enfocaron en informar que desde el 12 de octubre se retomaron las deportaciones de hondureños vía aérea desde las ciudades de Villahermosa y Tapachula. Los vuelos, todos los martes y los jueves hay vuelos, entre tres y cuatro vuelos a la semana con 240 compatriotas cada vuelo y a esto hay que sumarle las conducciones que se hacen por la vía terrestre, por la frontera con Guatemala. Los migrantes de diversas nacionalidades además quemaron unos monigotes en representación de las autoridades de varios países de la región con la intención de quemar también su inhabilidad e incompetencia para atender estratégicamente el fenómeno migratorio y gritando al unísono si se puede y el pueblo unido jamás será vencido, los migrantes trataron de darse fuerzas unos a otros pese a la indiferencia de sus respectivos gobiernos ante su...